¿Qué es lo que está pasando en Veracruz? Las cartas, la promoción, sino fundamentalmente el acompañamiento solidario a toda la gente y sobre todo porque todos tenemos que estar presentes y sobre todo porque a los ciudadanos nos toca detener este proceso de violencia que la autoridad no está haciendo. Bueno, en este momento haciendo acto de presencia en este acto, pero generalmente Amnistia lo que hace es dar a conocer a nivel mundial más que... O sea, Amnistia Internacional de Sección México da a conocer internacionalmente lo que pasa en México, hace análisis anuales sobre la violencia, el impacto en la sociedad y se va publicando de tal manera que nuestra tarea es dar a conocer a nivel mundial lo que está pasando. Bueno, definitivamente yo creo que para todos es muy claro que desapareció el Estado de Derechos de hace mucho tiempo. Se desdibujó la diferencia entre el crimen organizado y las autoridades que tienen que actuar defendiendo y sobre todo porque no se detiene este proceso de violencia. Entonces para Amnistia Internacional el dar a conocer este problema grave es indispensable y naturalmente para nosotros los veracruzanos es terrible vivir en esas circunstancias. Es decir, se incrementó la violencia, se incrementaron las apariciones, pero sobre todo el miedo. Es decir, algo que nos está afectando es el miedo de hablar, el miedo de denunciar, el miedo de salir de la casa porque siguen desapareciendo niños, mujeres, jóvenes y no se detienen.